Grandes noticias y fuertes noticias, señoras y señores, haitiano primer ministro actual de Haití sorprende a toda la humanidad. Señoras y señores, el Consejo Presidencial de Haití decide destituir al primer ministro Gary Conil en lucha de poder. El Consejo Presidencial de Transición en Haití decidió destituir al primer ministro Gary Conil con el que mantenía un conflicto por el control del gobierno según una publicación del diario oficial del país caribeño. Con fecha del lunes 11 de noviembre, el órgano presidencial de nueve miembros formado en abril para dirigir una nación golpeada por un repunte de la violencia pandillera. Señoras y señores, Gary Conil había instalado en el poder en principio o mitad de año, en junio de 2024. Señoras y señores, también tras darse a conocer la decisión del Consejo Presidencial de Transición de Haití de Removel del Calgo de primer ministro de ese país, Gary Conil, señala que esa medida carece de institucionalidad y fue tomada fuera de cualquier marco legal y constitucional a través de un comunicado en el que aún firma como primer ministro Gary Conil señala que el artículo 158 de la Constitución haitiana indica que la figura del primer ministro solo es responsable ante el parlamento y que solo una dimisión o una moción de censura de ese órgano puede provocar el fin de sus funciones. Noticias de Haití